San Isidro Out Action en Tepito Club te invita a su remate el próximo sábado 19 de noviembre a la 1 de la tarde. Una subasta diferente. Con carros limpios, títulos limpios, preinspeccionados, smoke ready, venta de garantías y lo mejor de todo, no salvage. Ven, inspecciona tu carro y tramita tu crédito días antes. No lo olvides, sábado 19 de noviembre a la 1 de la tarde. San Isidro Out Action en Tepito Club. Lote de carros abierto todos los días. Lote de carros abierto todos los días.